¿Qué saca a quién? ¿33, 300, 36, 400? No, pues a mí no me lo des, dáselo a ella porque yo le debo a ella un dinero más. Y yo prefiero pagar. ¿Tú vas a dar un dinero? Si yo no le he pagado. Yo no le he pagado nada a ella. Porque yo me atoré bastante. Bueno, entonces de 245. ¿Cuál es la inconformidad ahora? No, estoy apuntando esto. Pues que fue dinero. Ha sido perdido, pero pues ya no. A lo mejor no ha perdido. Que a lo mejor no se ganó. No, sí se ganó algo. Está bien. Pero yo le he dado. ¿Tienes las cuentas escritas? Sí, siempre lo he hecho así. ¿Qué te pasa? Se me borró, ya te dije. ¿Qué te pasa? Porque según yo bajé a una pinche aplicación que era el Excel en el teléfono. Por eso yo no los apuntaba en las notas. Y esa aplicación fue la que... Cuando lo actualicé se me borró todo. O sea, esa aplicación desapareció. Y que lo que vamos a hacer es también, aparte de hablar con ustedes de esto, quiero hablar con ustedes de lo que pasó de una vez. Porque quiero que todo quede ya. ¿De qué te ha pasado bien? ¿Qué pasó? Ah, lo que pasa. ¿Otra vez? A ver. Porque saben bien que me han mentido y quiero que me lo digan en la cara de una vez. ¿Ora por qué? Porque sabes bien de lo que te estoy hablando. ¿Cuál me gusta? Que tu verdad no fue sincera ni completa. ¿Ora por qué dices eso? Tú sabes por qué. Si quieres que te lo diga yo, o me lo dices tú. Te estoy diciendo a ti porque Dios tiene la oportunidad de ponerte a cuentas conmigo. Tú no lo hiciste. Entonces Dios está actuando para que entonces yo me dé cuenta por mi parte. Porque nada va a estar oculto para los hijos del Señor. Tú no puedes estar dañando ni jugando con la hija de Dios. Yo también soy su hija. Y si tú estás entrando en la cobertura de Dios, Dios va y no va a permitir que tú sigas jugando conmigo. Ni contigo ni con Él. No lo va a permitir. Y todo sale a flotos. Porque tú sabes que no me dijiste la verdad. Te dije que pasó lo que pasó en ese momento. Dos besos. Hace cuatro años. Y dos seis meses de relación. Tú sabes que a lo mejor sí. Pues, de una hora no sé qué fue. Ok. Qué bueno que me digas eso porque ahora me doy cuenta otra vez de que eres falsa. Porque yo te estoy diciendo bien que me lo digas. Estoy dando la oportunidad. Y me estás demostrando una vez más lo que Dios me dice. Eres mentirosa, eres traicionera, no eres falsa. Aquí tengo los mensajes con fechas. Los mensajes. Te los leo. Me da vergüenza. Se lo voy a leer de ustedes dos. Y nada más te voy a decir una cosa. Todo lo que tú tenías con el médico. Lo que le diste a él. Aquí tengo todo. Todo. Donde le dices a México que me lastime. Que me trate mal. Como tú tratas mal a usted. Por eso me lastimaba a él. Tú destruiste mi matrimonio, Karen. Tú lo destruiste. Yo no soy tu psicólogo. Tú no me pagas para decirte que no lo hiciste. Me metiste en mi matrimonio y destruiste mi matrimonio. Le robaste a mis hijas a su padre. Les quitaste su corazón a dos niñas. Ellas son indefensas. Ellas no se podían defender. Y estoy casi segura que le mentiste a México diciéndole que yo me metí con alguien de San Pedro. De que siempre me está hablando. O que me metí con hombres y que salí con él. Porque tú sabes que yo no salí con hombres y que siempre lo esperé a él. Sabes bien. Que yo te decía que yo estaba enamorada de él. Y que tú me decías. Déjalo la chingada. No te mereces. Seguramente anda con otra. Tú sabes que tú empiezas conmigo. Aquí está. Dice. Tú. Tú no. Oye, ayer yo vi que abrió el de seguridad. Yo ni entré. Pues a México ella te lo piensa mal. Ok, mi cielo. Te amo. Oye, mande. Quiero darte un beso pero que traigas así tu gorra como ayer. Eso es un caos. No soy lista. Estoy bien volado de lo hermosa que estás. Ando en calzones. Y eso que es. Eso que es tan hermosa. La hija tan sabrosa que tengo. Pues sí. Si tanto estoy tan hermosa. Pues te amo. Entonces aguante. Ok, mi amor. Así va a ser. Cállese los hijos. Como tú quieras. Yo mando. Punto. Juegas a yo mando. Tú mandas como jugabas conmigo. Yo mando y tú mandas. Punto. Y manipuladora que eres también conmigo. Eres muy mala. No soy mala. No ni puede ser hermosa. Porque aquí dice. Yo estoy bien buena y estoy hermosa. Ok. Puede ser hermosa para mí. Puede ser muy bella. Pero la belleza interna. Es la que perdura toda la vida. El físico se te va a acabar. Pero lo bello. Lo de adentro. Se queda toda la vida. Y es lo que perdura para siempre. Entonces. Américo. Sé inteligente. Si te vas a fijar en una mujer bella. Que sea bella por dentro y por fuera. Porque la mujer que hace esto. Te lo puede hacer a ti también. Todo eso. Luna. Yo. 31 de mayo. Junio. Aquí tengo la fecha. 31 de mayo. Primero de junio. Bueno. Qué mal. Pero es que no me mentiste. Sí. Pero no fue. No fue en el tiempo que ya te había dicho las cosas. Yo no sé. Esto no termina. Esto concluye. No concluye. O sea. No concluye. O sea. No concluye. No termina aquí. Termina. Es digamos. Te amo. Me amo. Mi vida. No sé qué. Y cuando te se montará ahí con el pito caliente. Me vas a hablar. Ahí sí me vas a buscar. Ahí va tu puta. Sí. Fuiste su amante. Fuiste la puta de aquí. Si lo fuiste. Me duele. Y me duele. Te digo. ¿Por qué? Porque yo te lo hubiera perdonado. Si ese día te hubieras asesorado conmigo. Señorita. Como se lo dije a Cristina. Me hubieras dicho la verdad. Te lo hubiera perdonado. Porque sabes bien. El corazón que tengo para perdonar. Sabes bien. Pero no voy a perdonar una mentira. Porque aquí le dices también. No la soporto. Ya no la soporto. No la soporto. No la soporto. No la soporto. Gracias por ver el video.